Terroa. Conocido como el espantapájaros entre la gran variedad de mitos encontrados en Roblox, Terroa, para muchos de los cazadores de mitos y leyendas, ha sido muy popular debido a lo que se cuenta sobre este, la personalidad, la forma de actuar, la forma en que atrae a la gente, es lo que a Terroa lo hace de los mitos más llamativos en toda la comunidad, y aunque al día de hoy no se le he conectado, y su juego, el cual tiene que ver con gran parte de la historia de este usuario, pero que hasta el día de hoy está prohibida la entrada, no se puede ocultar, el hecho de que este, aparte de ser de los más populares, también está catalogado como uno de los más terroríficos, así que te invito a que te pongas cómodo o cómoda, y que disfrutes, de la historia de Terroa, el extraño espantapájaros de Roblox. Terroa, el extraño espantapájaros de Roblox. Terroa de diferencia del resto de nosotros, al ingresar a Roblox, tenía un pensamiento muy extraño y que podría decirse que era imposible o casi inusual encontrarse con un usuario que actuara de una forma tan peculiar como él, se dice que este siempre mencionaba el aprecio que les tenía a los niños, que cosas como la amistad eran importantes en la época de la niñez, y cosas que en general tuvieran relación con los niños, en un sentido positivo y hasta amable como lo expresaba este usuario, era muy abierto y amigable a la hora de tener amigos, su skin, que era muy similar al de un espantapájaros, lo hacía ver en ese momento muy original y bastante atractivo entre la multitud de usuarios, así que no le costaba mucho poder llamar la atención de unos cuantos para según él, hacer amigos más fáciles. Optimista, alegre, y muy abierto a la hora de hablar con la gente, Terroa siempre se le veía con mucho aprecio y agrado por los demás. No le costaba hacer amigos así que aprovechaba su personalidad para hacer los que más pudiera posible, así que con el paso del tiempo, Terroa se iba haciendo poco a poco más popular entre la comunidad, más que nada por una forma de agradar a la gente con bastante facilidad, y aunque no era ni entraba entre los usuarios que llamaran la atención de una parte de la comunidad, cada vez que andaba con sus amigos les transmitía una especie de sensación de agrado al resto del servidor, haciendo que las discusiones en el juego y peleas por algún motivo, fueran totalmente ausentes en su momento. Pasaba y pasaba el tiempo, hasta que un día, Terroa abrió un juego, juego titulado. Teterroa Show, que traducido al español quedaría, el show de Terroa, un juego que era principalmente dirigido para niños, y si aún no tienen el concepto en concreto de lo que es un niño para Terroa, básicamente es cuando una cuenta es menor de 13 años, o sea, si la cuenta del amigo de Terroa tiene 13 años, puede el show de él ser dirigido para él, pero si por el contrario, el usuario tiene más de 13 años, a la hora de entrar al juego de Terroa, simplemente iba a aparecer todo completamente vacío, o también, podía aparecerle un mundo distorsionado sin ningún sentido objetivo. Y si se preguntan que como Terroa sabía quién tenía más y menos de 13 años entre sus amigos y personas que simplemente querían entrar a su show, pues déjenme les sigo contando y en un punto será explicada esa incógnita. El caso es que, al Terroa abrir su juego, que como dije, era especialmente dirigido para niños, al principio de la inauguración del juego, y en los primeros días, se decía que el juego tenía un toque infantil, en el que Terroa hacía reír a sus invitados, ya sea con las acciones de su personaje, uno que otro chiste, pero con el principal objetivo de hacerlos pasar a todos un buen rato, más que nada de diversión, al parecer, se podía decir que todo iba bien hasta ahí, o bueno, si quitamos la actitud tan amigable y apegada que tenía hacia los niños, que era sumamente rara y hasta extraña e incómoda, más allá de algo extraño, no había nada. Hasta que, un día, uno de los primeros amigos de Terroa, identificado como, All King Coal, desapareció de Roblox por un tiempo, para luego, volver con un aspecto bastante similar al de Terroa, o por lo menos, lo suficientemente extraño y misterioso a primera vista, para que uno al verlo, inconscientemente podía ver al mismísimo Terroa en presente ahí, y es que, cuando desapareció, fue a los pocos meses, cerca de dos o tres, que volvió con ese aspecto bastante extraño, y solo se le veía conectado en el juego de Terroa. Fue entonces, que a partir de ese suceso, muchos usuarios comenzaron a desaparecer, o por otro lado, había algunos que se les veía jugar el juego de Terroa todo el día, como si nunca salieran de ahí y permanecieran en ese lugar. Entonces, con el paso del tiempo, Terroa se fue haciendo poco a poco más conocido, y a medida que se hacía más oído su nombre en la comunidad de Roblox, más usuarios iban desapareciendo, y no solo eso, ya muchos eran los testimonios de la gente que decían que este cambió mucho a comparación de sus inicios, ya que, como mencioné anteriormente, este siempre solía ser amable con los demás, a tal punto de forjar una amistad y poder hacer muchos amigos, el caso es que ahora, solo los niños pueden ser sus amigos, y los trata de buena forma, mientras los adultos, es completamente lo contrario. Y si recuerdas, había mencionado que para Terroa, los niños son los usuarios con menos de 13 años, así que si tienes más de 13, para Terroa, tú ya eres un adulto, y como tal, te tratará de una forma muy poco agradable, llegando a un punto, en el que te comenzará a tirar amenazas y a manifestarse con mucho odio. Y con el paso del tiempo, fue llegando el día en que Terroa, se volvió uno de los usuarios más temidos de Roblox, igualando a muchos en cuanto a polémicas, y nombramientos que se le hacían ya muy seguido en la plataforma en general. Inclusive se decía, que este era compañero y amigo de Goldity, un mito también bastante conocido, que si lo tengo en cuenta, le podría hacer un vídeo sobre esta sección, y que por otro lado, este, era enemigo del tan conocido, Ulifer. Y aunque no se sabe que tipo de problemas hayan tenido estos dos usuarios, era muy constante escuchar a la comunidad, mencionar el odio y peleas que han tenido muchos de estos mitos entre ellos, pero en el caso de Terroa, era con Ulifer, ya que este, decía que Ulifer se la pasaba robando sus niños, ya que los sacaba del juego de él, y que por eso el show de Terroa estaba siendo arruinado, pero, no fue por eso de hecho que el show de Terroa, su juego, fue arruinado y por consecuente, estando en un estado deprivado hasta el día de hoy, simplemente, con el paso del tiempo, Terroa en foros y páginas comenzaba a publicar imágenes, de las cuentas de muchos de los usuarios desaparecidos que habían vuelto con el paso del tiempo, eran cientos y cientos de imágenes, en las que se podía ver la página principal de Roblox, en la cuenta de cada uno de ellos, y aquí viene lo más curioso, y es que cuando entraron en detalles, los usuarios que eran cazadores de mitos y leyendas, mencionaron y mostraron, que todas las cuentas que había publicado Terroa, eran menos de 13 años. Así que al instante, se supuso que Terroa era un hacker o algo por el estilo, y que dentro de su juego, de alguna u otra forma, en medio del entretenimiento que les brindaba a los usuarios que según él eran niños, buscaba en medio de todo eso, robarles la cuenta, para después, hacerlas aparecer como si nada, dentro de un tiempo que muchas veces no era predeterminado, pero con la diferencia, de que todos estos, tuvieran un aspecto bastante semejante, al de Terroa. Ya por último, algo que olvide mencionar y que de hecho es importante, fue que, cuando todo esto de Terroa se alboroto, y el mismo haya cerrado su juego y se haya desconectado de Roblox, antes de esto, se comprobó que los usuarios que desaparecían por culpa de él, en el tiempo que supuestamente ellos estaban desaparecidos, en realidad, Terroa los había encerrado en su juego, para que formaran parte de su show, y así, poder atraer mucha más gente, y que cuando este necesitaba alguna actualización para su juego, simplemente los liberaba, y ahí, eran cuando volvían a aparecer como tal en Roblox. ¡Suscríbete!